Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Tlaxcala. Operativos y rutas alternas disminuyen con gestionamiento en la carretera Tlaxcala-Pisaco. Hasta en 7 minutos, de manera ordenada, tardan el pasar el tramo El Molinito Puente Hospitales las diferentes rutas alternas, aunado y los sistemas operativos coordinados por los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, CES, han ayudado en gran medida al paso de los diferentes vehículos sobre la carretera Tlaxcala-Pisaco por los trabajos de modernización mares mínimo de 7 minutos de manera ordenada. En los días pasados el tiempo estimado para pasar por la tranvía El Molinito Puente Hospitales era poco más de 25 minutos, pero el cambio de algunas vialidades en las actividades aledañas y rutas se ha producido que los automovilistas llegan a los diferentes puntos es el momento de dirigirse a Apisaco o Tlaxcala. A pesar de ser un tramo federal, durante estos años se verá una redacción de 30 elementos de la vialidad de la CES, que encabeza el director Pedro Gómez Helada, coordinador de los servicios, pero en horas pico y un anexan más efectivos de trato para brindar mayor apoyo a la ciudadanía. Asimismo, a la altura del entronque de El Molinito, donde se conecta la carretera vía corta con Apisaco o Tlaxcala, también hay presencia de uniformados, quienes implementan el sistema operativo 1x1 para circular con dirección al municipio rielero. En entrevista, Pedro Gómez Helada señala que en los próximos días se busca más rutas alternas, pero se anticipa que más tarde el próximo lunes se habilita una vía paralela a la carretera a Apisaco o Tlaxcala para que apoye el paso de las unidades de carga y carga transporte público. Llamar a los ciudadanos a las oficinas de los medios de comunicación, así como a los trabajos de la modernización, a lo largo del año, a la búsqueda de las mejores opciones. Personas de otros estados. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.